Sea usted bienvenido a una edición más de Checheza Noticias, como saben hace algunos días hubo afectaciones en las instalaciones donde trabajaba el equipo de desarrollo de Guardian Tales en Corea. Se ha estado trabajando desde entonces para habilitar la zona de trabajo. Se dice que se ha hablado con el líder sindical de los héroes de agua para llegar a un acuerdo de forma pacífica y así lograr detener las manifestaciones. El día de ayer fue anunciada la nueva agenda de contenidos y actualizaciones, con la que nos hacen saber que el próximo mantenimiento se llevará a cabo la madrugada del próximo 16 de agosto, 15 de agosto para Latinoamérica. Entre el contenido principal de esta actualización estará el nuevo héroe, Señorita Cromo y el nuevo banner con Caballera Futura, Nari, Noxia, Rey, Ara, Tinia, Gabriela y Parvati. Y aunque el pase guardián de Girgas termina el 22 de agosto, el próximo pase será puesto a la venta hasta el día 30. Aún se desconoce de quién será, pero por el tiempo de espera podríamos pensar que es una nueva arma o es solo un ajuste de calendario. También el evento de asalto tendrá una nueva fecha, ya que iniciará el próximo jueves 18 de agosto. Para terminar, como compensación los desarrolladores han ofrecido 2.000 gemas por las molestias, mismas que podrán ser reclamadas solo durante esta semana a través del buzón. Más detalles de esta actualización serán revelados en la programación habitual del canal el día del lanzamiento. Con información de Chechaza Noticias, se despide Marco.